Muy buenas chavales, aquí está Halber de nuevo con otro combate más de UFC. En esta ocasión tenemos da Ojos de la Muerte, el indomable. Preparado para el combate ya en la esquina azul tenemos, representando como he dicho, Arcadia Mafia SWAT. El gran luchador, con una victoria en su haber, Ojos de la Muerte. En la esquina roja, tenemos al luchador más carismático del torneo, representando a vicios de vagón. Un luchador con dos victorias, dos derrotas, el indomable. Y Blavin es el árbitro para este combate. ¿Estás preparado? Preparado. ¡Que comience el combate! Empiezan duro los dos. El indomable intenta golpear ahí, puños y patadas. Se defiende bien, Ojos de la Muerte. Dicen que la mejor defensa es un buen ataque. Y ahí lo está demostrando el luchador del Arcadia Mafia SWAT. Van al suelo, arriba el indomable. Buenos golpes ahí, cuidado con el indomable. Arriba ahora, Ojos de la Muerte, menos de cuatro minutos. Intenta hacer una llave ahora. Recordemos que el anterior combate terminó en el primer asalto. Un KO por su misión, que se lo llevó el veterano. Se van de nuevo al suelo, arriba el indomable. Buena patada, buen golpe ahí. Le contesta, Ojos de la Muerte, luchador durísimo. Se van de nuevo al suelo. El indomable arriba. Recordad que el indomable es el subcampeón. Atención, empieza una llave. Tiene que salir de ahí el indomable. Posición ventajosa para el Arcadia Mafia SWAT. Va a acabar con él, va a acabar con él. Atención, se consigue librar, se consigue librar de ahí el indomable. Madre mía, en el último momento. Cuidado porque ahora tiene la posición ventajosa el del calzón rosa. Menos de dos minutos. Lo ha tenido ahí, Ojos de la Muerte. Lo ha tenido ahí. Forcejean en la lona. Se van arriba. Un minuto y medio. Intenso primer asalto. En el que ha estado a punto de perder el combate el indomable. Pero lo ha salvado bastante bien. Combinan ahí los dos luchadores. Se toman un tiempo de descanso ahora. Buenos golpes ahí. Se van de nuevo al suelo. Arriba, Ojos de la Muerte. Segundo intento para una sumisión. No, se va arriba. 20 segundos. Barrido cae al suelo el indomable. A punto ya de terminar este primer asalto. Últimos 10 segundos. Esto va a terminar. Cuidado ahí. Buenos golpes ahí. Atención. Termina, termina el primer asalto. Se toma un respiro. El indomable. ¿Quieres tener un luchador que te represente? Deja un comentario en este vídeo. Y tendrás un luchador a tu gusto en los próximos torneos. Estamos ya preparados para el segundo asalto. Intensísimo primer asalto en este combate. Intentó una sumisión. Ojos de la Muerte. El indomable la salvó. In extremis. Y va a comenzar el segundo. ¿Preparado? ¿Preparado? ¡Que comience! Atención patada ahí. Se va al suelo. El indomable. Golpes a la cabeza conectados. El del Mafia SWAT. 19. Muy buen porcentaje. Para ojos de la muerte. Conecta bien ahora el indomable. Patadas al rostro. Se muestran bastante enteros todavía los dos luchadores. Buena patada. Se defiende también bien el indomable. Se van a ir al suelo. Cae en la trampa. Cae en la trampa el indomable. Arriba. En una posición bastante ventajosa. Ojos de la muerte. Intenta azafarse ahí. El de vicios de vago. No lo consigue. Sí. Ahora sí. Se separan los dos luchadores. Tres minutos. Para que termine este segundo asalto. Muchos contactos. Y se van de nuevo al suelo. Arriba de nuevo. Otra vez. Ojos de la muerte. Va a intentar hacer una llave. A ver si tiene más suerte ahora. Arriba de nuevo el indomable. No se deja agarrar. Es el segundo combate de ojos de la muerte. El quinto para el de vicios de vagón. El indomable. Forcejean de nuevo. Arriba ojos de la muerte. Siguen golpeando a los dos luchadores. Menos de dos minutos ya. Hay un cierre ahí. Está agarrando ahí. Atención. Se cierran los dos ahora. Forcejean contra la verja. Esquiva bien ahí el indomable. Segundo asalto también. Muy duro. Muy intenso. Pero recordad, chavales. Que cualquier golpe puede ser el último. Menos de un minuto. Intenta conectar ahí. Y se van a ir al suelto. Ahí está. Vemos sangrando a ojos de la muerte. Por la ceja. Está el indomable arriba ahora. Infligiendo más daño. Al menos por las heridas. Intenta una llave ahora. Atención. Intenta la llave. El indomable. Va a terminar este segundo asalto. Se zafa bien. Y termina en... Ya. Termina el segundo asalto. Estábera. inalá. Se... Estábera. 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 Y ya estamos preparados para el último asalto La emoción en todo lo alto Los dos luchadores Se están dejando la piel En el octógono Muy igualado Estás preparado, preparado Que comience el último asalto De aquí tiene que salir un ganador Conseguirá su segunda victoria Ojos de la muerte Conocerá su primera derrota El indomable Decantará su estadística a favor Con tres victorias y dos derrotas O perderá una vez más Se secan el sudor los dos luchadores Que han empezado Bastante tranquilo este también asalto Atención, se come, hay varios golpes Atención, le ha dejado KO Le ha dejado KO completamente Atención, el combate va a terminar Está KO, está KO el indomable ¡Victoria! Para ojos de la muerte Espectacular La combinación de golpes al rostro Tenemos que verlo, tenemos que verlo de nuevo Ya estaba en el suelo, ya estaba en el suelo El indomable KO completamente Espectacular No está muy contento El luchador del vicios de vagón Ha caído Por KO directo Vencedor justo de este combate Representando Arcadia Mafia SWAT Ojos de la muerte Ojos de la muerte Un triunfo espectacular Consigue su segunda victoria No conoce todavía la derrota El luchador de Arcadia Mafia SWAT Vemos ahí el rostro completamente Colorado del indomable 48% golpes significativos 70% Mucho más ha conectado Ojos de la muerte 94 de 151 66 de 136 Victoria merecida Espectacular combate Para ojos de la muerte Nos veremos pronto En el último combate de pretemporada Será el último ensayo Antes del primer torneo de 2016 Se enfrentarán El Chiripiti Flautico Y Champion Nos vemos El Chiripiti Flautico El Chiripiti Flautico Echipiti Flautico El Chiripiti Flautico Y Champion Yael En el último combate de la muerte El Chiripiti Flautico Se enfrentarán